Nosotros continuamos un programa más de Guantes de Oro, por supuesto, el programa que se caracteriza ya con el boxeo tanto amateur como profesional. Bueno, aquí nos encontramos en el gimnasio de Ignacio Scrimini y que por supuesto lo tenemos aquí a mi lado, a que hemos venido nosotros a preguntarle precisamente que ya le han otorgado la licencia de profesional y por supuesto preguntarle también al margen de eso, de su vida y por supuesto también cómo viene la movida aquí en el gimnasio, que no hace mucho que lo abrió, un año y piquito, pero bueno, para preguntarle también a futuro todo lo que se viene. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muy bien, gracias Dios, gracias por venir a ustedes, todo bien por suerte. Bueno, más que nada, preguntarte, ya que te han dado la licencia de profesional, preguntarte cómo se siente, cómo has trabajado para llegar a eso y bueno, también los planes que puedes tener a futuro para estrenarla, esa licencia. Bien, bueno, el trabajo viene desde hace mucho tiempo, preparándome bien físicamente, he estado en una carrera amateur con José Córdoba, comenzando con mi profe Diego Díaz Gallardo, remándolo mucho, peleando siempre que nos han conseguido rivales, enfrentándonos desde un principio a los mejores del país y bueno, dentro de lo que había en las oportunidades para pelear, siempre dispuestos, siempre bien entrenados y dándonos lo mejor de nosotros. Bueno, me imagino también que una vez teniendo ya la licencia, a futuro, por ahí, cómo querer estrenarla, ¿no? Tal vez con alguna pelea ya profesional sabemos que la exigencia es diferente, entonces por ahí hay que pensar un poco más con quién te vas a enfrentar. Claro, nosotros tenemos un proyecto nuevo con mi profe Diego, trabajando con promotores de otra provincia, para ver si podemos debutar en el interior de Córdoba, del mes que viene, si no es el 7, es el 21 del mes que viene, estamos más que nada esperando que le llegue la licencia profesional para mi rival. Bien, entonces, bueno, vendría a ser también un poco la espera de tu rival a que le llegue la licencia para acordar, en este caso, para poder competir, en este caso, bueno, poder acordar la pelea profesional con profesional. Claro, es así, los dos somos debutantes, eso nos va a ayudar a los dos a desenvolvernos bien en la pelea, ninguno viene con ventaja, más allá de la carrera amateur de mi rival o la mía, los dos sabemos que estamos empezando en esto y bueno, como vos decías, ya es otra exigencia, estamos entrenando un poco más duro, por eso quiero agradecerle al profesor Javier Montenegro, de Santiago Gym, que me está ayudando mucho con la parte física, a Rodrigo Achari, que me da una mano con la preparación aeróbica por aquí en el gimnasio, y bueno, a Diego Díaz Gallardo y a mucha gente que está a la vuelta y que me ayuda todos los días para seguir adelante. Bueno, así, ¿no?, estaba pasando Ignacio, explicándonos, ¿no?, bueno, cómo ha sido todo el proceso, ¿no?, de que ha llegado hasta que le dan la licencia de profesional, y bueno, también comentándonos un poco lo que va a ser más adelante, acorde para que se pueda acceder a pelear, ¿no?, amateur con amateur ya profesional. Bueno, comentaba un poco el gimnasio, ¿no?, un emprendimiento dentro de todo que se rumoreaba por ahí que ya lo tenías en mente, bueno, se te dio, gracias a Dios, todo bien, y bueno, comentame cómo viene el manejo, cómo viene la escuelita, va creciendo. Sí, gracias a Dios, todos los días recibimos alumnos, se van sumando, a la gente le gusta, se siente cómoda trabajando aquí en el gimnasio, tenemos muchos proyectos de boxeadores amateurs, estamos esperando debutar, como por ejemplo, Lorenzo, el hermano de Nato Roldán, que lo vemos moviéndose por ahí, y bueno, muchas otras cosas, eso ha sido más que nada una idea en principal de Diego, cuando trabajaba junto con él, cuando lo ayudaba en su gimnasio, y bueno, más que nada es un sueño que se puede cumplir, trabajo de lo que a mí me gusta, y bueno, eso es muy importante en una persona, trabajar de lo que a uno le gusta, hago lo que me gusta, y bueno, apostándole al deporte, al boxeo, y bueno, vivir de lo que uno quiere, ¿no?, sí, así, sí. Bueno, una vez más, ¿no?, con nosotros lo veníamos diciendo, ¿no?, apostar al deporte, apostar al boxeo, que saca tantos chicos de la calle, y que a la misma vez, por ahí poner en un lugar en el sur, que muchas veces por ahí hay chicos que se interesan en el boxeo, y por ahí no tienen a dónde ir, en este caso, bueno, vos pones un gimnasio, y el boxeo para la gente, que muchas veces se pone a pensar, ¿no?, realmente el boxeo es un deporte que saca chicos de la calle, y fundamentalmente los va formando. Así es, los va formando como persona, los acostumbra a sacrificio, por ahí a dejar de lado un poco las distracciones de los fines de semana, por ahí, bueno, mantenerse bien aquí, como se dice, vivos en el deporte, trabajando todos los días, buscando algún objetivo, bueno, eso a mí me ayuda mucho también personalmente, y bueno, y a los alumnos también, y a los chicos que por ahí andan en la calle, que se suman a venir a entrenar, hay muchos que no tienen posibilidades, hay otros que se los ayudan, y bueno, así seguimos creciendo, y bueno, y trabajando día a día. Bueno, me imagino a futuro ya, con la licencia profesional, con el gimnasio, me imagino que para el año que viene ya las cosas tendrían que estar ya bien asentadas, ¿no?, y ya con una mentalidad, digamos, a ver y hacerlas. Claro, 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 nosotros esperamos para este año, arrancar de la mejor forma, hacer un par de peleas profesionales, si se puede, ver cómo nos va, entre paréntesis, sabemos que dentro de este deporte no hay muchas pruebas que se puedan hacer, cada pelea uno tiene que estar preparado para lo que venga, o sea, es muy riesgoso, pero bueno, dentro de todo, entre comillas, probar para ver cómo nos va, y hacer una buena carrera, comenzar con algo realmente interesante, entrenando duro, y tratar de dar lo mejor, y de llegar lo más lejos que se pueda dentro del boxeo. Tengo muchos ejemplos aquí en Santiago, como el mismo campeón argentino, el último campeón argentino, Diego Díez Gallardo, sigo el ejemplo de él, muchos boxeadores reconocidísimos en la provincia, uno que es el padrino de este gimnasio, que nos ha ayudado a, por así decirlo, a inaugurarlo, el Juan Domingo Córdoba, que ha sido campeón mundial, y bueno, parándonos atrás de ellos, tratar de llegar lo más lejos que se pueda, siempre siguiendo buenos ejemplos. Bueno, supuestamente, la licencia la iba a inaugurar, no hace mucho, pero bueno, hubo algún inconveniente, se lo pospuso, no se pudo, digamos, plasmar la licencia para poder inaugurarla, pero bueno, me imagino que al margen de todo, como vos lo venías comentando, el entreno viene siendo, digamos, al nivel del profesionalismo. Sí, 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 eso sí, siempre hay que mantenerse entrenado, muchas veces nos ha tocado pelear con muy poco tiempo de anticipación en el aviso de la pelea, siempre uno se tiene que mantener entrenado en forma de la mejor manera posible, y bueno, se nos han caído muchos debuts, o sea, pensamos debutar antes, pero bueno, ahora lo estamos haciendo más a conciencia, con más entrenos, llegamos más afilados, y eso nos va a permitir empezar mejor una carrera, y bueno, si se han caído peleas anteriores, será por detalles que tienen que ver con la organización y con cosas que, bueno, a nosotros lo que más nos importa es entrenar y dar lo mejor de nosotros, nada más, después los demás se tienen que arreglar con el tema de organizaciones, de eventos, de publicidad y todo. Bueno, sí, eso ya es la parte comercial, que a todo el mundo le gusta, es la parte comercial, bueno, una pregunta, ¿no?, porque hace rato estabas hablando que andaba el hermano del ñato, ¿qué condiciones le ves? Porque el ñato, bueno, tiene sus condiciones, y el hermano, lo veíamos hace rato, aquí hacía unos movimientos previos, y vos ya con tu experiencia arriba del rinco, tu experiencia en los gimnasios, ¿qué condiciones le estás viendo, no?, vamos a ver si en el debut entra afilado. Sí, 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 para eso lo estamos preparando, él es un chico que viene con mucha experiencia de guanteo, entrenando también en otros gimnasios, él es un chico que ha llegado aquí, cuando hemos abierto el gimnasio, bueno, hemos pegado buena onda, empezó a moverse aquí con el ñato por ahí, también cuando necesitaba alguna pelea, de urgencia, moverse, transpirar un poco, bueno, han sido bien recibidos, él tiene 16 años, estamos esperando la licencia para que debute, yo creo que es un buen proyecto para el boxeo amateur de Santiago, tiene un buen futuro, es un chico que pega fuerte, es un chico muy responsable con su entrenamiento, y que tiene mucha capacidad para la edad que tiene, o sea, yo pensamos que va a andar bien, no quiero arreglar nada, pero porque todavía no ha sido el debut. Pero de todas maneras, ¿el sobrenombre de él? No tiene sobrenombre. No tiene todavía, pero el nombre de él? Se llama Lorenzo Roldán. Bueno, Lorenzo Roldán, hay que escuchar, ¿no? En una de esas se convierte en el pupilo preferido de Ignacio, ¿será? Este gimnasio tiene ya dos competidores, que por ahora, bueno, Jonathan Maza, perdí en ese nuevo Diego, o sea, ya ha presentado competidor, pero bueno, vamos a esperar con un proyecto nuevo que se ha formado aquí, digamos, para ver cómo nos va. Esto como que lo veo más que nada con un proyecto como Semillero, y empezar a ver a futuro lo que puede llegar a salir, digamos, del sur, ¿no? Así es, así es, sí, estamos tratando de buscar, como vos dices, un Semillero para ver cómo se forman más que nada gente de la zona, obviamente que están invitados todos los de la provincia a venir a sumarse, pero bueno, hemos apostado a la zona porque siempre ha sido una zona de muy buen boxeo. Bueno, de esta manera, nosotros, haciéndole la entrevista aquí a Ignacio Escriminio, ¿no? Nacho, también conocido como Nacho, nos vamos despidiendo, ¿no? De aquí, desde el gimnasio de él, haciéndole la entrevista, contándole un poco todo lo que ha sido los comienzos de él, cómo ha llegado a la licencia profesional, cómo los diferentes amigos de él, como por ejemplo Diego Díaz Gallardo y todo lo demás, cómo han ayudado en el emprendimiento para este gimnasio, y bueno, lo fundamental, ¿no? Como él lo estaba diciendo, que apuntan como a un Semillero para poder sacar buen producto de aquí, desde el sur, e invitarlos a todos que, de hecho, ya lo hizo para poder venir aquí, al lado del Arco Nomás, en el gimnasio Escriminio. Bueno, nosotros, de esta manera, nos vamos despidiendo, y bueno, agradecerte, ¿no? El tiempo que te has tomado para brindarnos esta nota y explicarnos también cómo ha sido todo el proyecto de lo que ha sido la licencia profesional. Bien, bueno, lo primero, agradecerles a ustedes por haberme hecho esta visita, y bueno, por promocionar, por pelear por el boxeo también, y bueno, porque siempre están ahí ayudando, ayudando a que esto crezca, y no, muchas gracias a ustedes, nada más que eso. Bueno, Nachito, te agradecemos a vos, y bueno, de esta manera nosotros seguimos con lo que viene. Llegamos para el quinto comandante de esta noche. Sí, sí. Rincón azul de la provincia de Tucumán, con un peso de 35 kilogramos, Walter Galance. Galance, gracias, bien, bien. Tucumán. El rincón rojo del Saganía Voz y Cruz, representando a la ciudad de Frías, Jesús Bombardero Infante. Bien, amigos, así ya presentado por la voz oficial del estadio, Walter Galance, de la provincia de Tucumán, y Jesús, el Bombardero Infante, de la ciudad de Frías, entrenado por Saganía Boxing Club. Muy bien, así ya presentado los contrincantes. Fiscal general, señor infónico Polo Másquez, auxiliar de la Vicky Roca, médico del turno, el doctor Alberto Díaz, de la ciudad de La Basta. ¡Fuera! 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 Bueno, ahí ya el árbitro llamándolos al centro del cuadrilátero, dándole las últimas indicaciones. Recordemos de la provincia de Tucumán, en la esquina azul, Walter Galarse, y en la esquina roja de la ciudad de Frías, Jesús Infante, entrenado por Saganía Boxing Club. Así arrancamos el primer round. ¡Ah! ¡Salió con todo el tucumano! Tratando de manejar los hilos de la pelea. Se abraza ahí, Jesús Infante. Ahí el árbitro ya vuelve a separar. El tucumano salió con todo. Tratando de definir la pelea en este primer round, nada más. Ahí lo arrincona. Ahí ya, indicándole el árbitro. ahí vuelve continúa el combate realmente una pelea muy desprolija del Tucumano pero parece que le está dando resultado en alguna manera a ver si Jesús Infante empieza a reaccionar lo arrincona ahí esto continúa ahí lo vuelve a arrinconar a Jesús bueno no una pelea que es realmente del Tucumano final del primer round ahí vamos a ver Saganía que es lo que le dice me parece que le está por decir bueno es lo que yo más o menos estoy entendiendo el Shab 1-2 1-2 para contrarrestar y ahí lo estamos observando al Tucumano que salió decidido a buscar la pelea en el primer round esto va a continuar arrancando el segundo round va a sonar la campana ahí se le vuelve a arrinconar el Tucumano ahí se le vuelve a arrinconar el Tucumano ahí le entró muy bien muy bueno ahí Jesús me parece que esta pelea tiene temperatura frías con Tucumano esto va a continuar se le vuelve a abrazar el Tucumano se arrodilla me parece que ya no aguanta más el Tucumano me parece que ya las cartas del Tucumano ha tirado todo y ya no aguanta más la segunda caída ya no da más el árbitro haciendo la cuenta reglamentaria no, 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 no está muy cansado se le nota al Tucumano que entregó todo en el primer round ya no tiene resto falta definirla vuelve a abrazarse el Tucumano ya no tiene resto falta definirla con una buena mano de Jesús se vuelve a agachar esto continúa realmente la gente aquí haciéndose sentir, no la presencia del público a ver si define Jesús esta vez final del segundo round así estamos arrancando el tercer round a ver quién lo entrega esta vez me parece que Jesús va a salir a buscar sin embargo el Tucumano también tratando muy buena mano ahí de Jesús entró con todo no da más el referee suspende el combate no cao sí señor no cao ahí levantando los brazos bueno no entró con todo el Tucumano el primero round el segundo también quiso hacer lo mismo ya lo empezó a contrarrestar Jesús y en el tercer round lo definió Jesús de la ciudad de Frías definió el combate en el tercer round ahí sacándole ya los guantes al Tucumano realmente una pelea muy desprolija de los dos Jesús hizo un poco mejor ¿no? aunque por ahí el Tucumano lo quería llevar a su juego sin embargo Jesús no se dejó llevar y definió la pelea en el tercer round la verdad que todavía me estoy preguntando en qué habrá estado pensando el Tucumano en salir de esa manera ¿no? gastó todos los cartuchos en el primer round y ya no le quedaban en el segundo ni en el tercero el resto y por supuesto la última combate de la noche poseó profesional a 6 rounds de 3 por 1 ahí van a dictaminar el fallo oficial fallo de este combate ganador por el NCC el referente suspende el combate Jesús Bombardero Infante así fue el ganador el referente suspende el combate Jesús el Bombardero Infante aquí en esta noche en el Coliseo de la Ciudad de la Banda bien erguida la boxeadora de Córdoba muy bien corta distancia achicando permanentemente Beire conoce bien el oficio la canadiense sabe de qué manera lograr acortar la distancia y empezar a utilizar el efecto sorpresa aquí lo vemos dos manos que llegan arriba por parte de la local cerradita la cordobesa empezó a invocar la riva la canadiense fíjense ustedes le quedarán dos minutos al combate para saber quién se queda con la medalla de oro Argentina que ya ganó dos medallas de bronce en boxeo cerrándose la vuelta final del tercero a quemar las naves salieron ambas esta pareja la pelea fueron repartiendo rounds castiga bastante arriba una y otra valentonada la canadiense después de la buena vuelta tres que tuvo achica contra las hogas es el momento de la Argentina no puede dejar pasar esta oportunidad 45 segundos iniciales del último round una vuelta que arrancó enmarañada anivada trabada a fondo la diestra de Dayan otra derecha que hace cabecear a la canadiense dos manos consecutivas de la Argentina que no debe descuidarse en defensa son arrebatos los de Dayan Sánchez algunos han llegado a destino en este último asalto bajando la guardia trabajando con los reflejos buena derecha otra vez de la Argentina zurda larga para mantener la distancia el frenético el combate últimos 30 segundos el juego la medalla de oro en el boxeo juvenil o categoría ligero 25 24 se cierra la pelea está llenando más la canadiense es más fina saca provecho de ese boxeo detallista que tiene a ver si en los últimos 13-2 el torbellino nacional argentino puede llegar a sacar diferencia se cierra se cierra la pelea grita el público local llegará la campana final del boxeo 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 bullcone representante canada decisión divina ganó canada caroline beire no me sentí pasado por arriba pero si me superó los 3 rounds lo ganó bien los 3 rounds pero por momentos tuve momentos de superioridad que lamentablemente no lo supe mantener que eso es donde bueno voy a trabajar de ahora en adelante para poder lograr mi clasificación de los juegos la verdad que un rival largo rápido y tiempista sobre todo no sé si más rápido que yo pero si maneja muy bien los tiempos y la distancia así que ahí es donde estuvo el secreto de la victoria de él también es un orgullo y una satisfacción a nivel personal porque cumplí con el objetivo que me había propuesto antes de venir que era quedar entre los primeros 3 y lo logré en los juegos anteriores había venido como una lesión pero pero no hice una liga mundial espectacular y y ahora estos juegos quedar terceros en un panamericano sinceramente pensaba que iban a ser gente fría viste pero no por lo que se habla allá en Argentina viste por los comentarios pero la verdad que es gente de primera al 100% con todo gente muy servicial por ahí yo salía a recorrer un poco y y estaba perdido porque no conocía y se me acercaba gente de cualquier lado a orientarme a ayudarme hasta se me ha acercado gente que me ha acompañado hasta el lugar donde quería ir la verdad que no 10 puntos la organización el apoyo principal es la beca las instalaciones del cenar bueno el cuerpo médico acá que la verdad que ellos siempre que competimos están ahí a pie de cañón y sobre todo bueno el apoyo fundamental es lo voy a repetir la parte económica en alto rendimiento ya que incluye a veces la gente eso no lo sabe pero incluye un montón de gastos tanto como suplementación como medicina como comida indumentaria deportiva que eso es un gasto tremendo que se hace todos los meses y gracias a AENAR a la certidaria de deportes al CODE uno lo puede sustentar ¿no? la medalla de bronce bueno a a todo a todo el país y pero principalmente a mi cuerpo de entrenadores que trabajan conmigo fuera de la selección que es Jorge Echenduja que es más que entrenador un amigo a Marcelo Hernández que es mi preparador físico la verdad que un tipazo y bueno a todo el equipo de la selección también por trabajar conmigo a mi familia que ellos me bancan el mal humor me bancan bueno mi novia me banca que no pueda salir que tenga que descansar uno dice bancar pero lo hacen con amor y uno recibe ese afecto de ellos y obviamente a toda la gente del comité olímpico que que siempre se brinda muy atenta con con los deportistas ya cuando venimos a las competencias como cuando estamos en en el cenar muy bien amigos así nosotros hemos llegado al final del programa recargado de material no nos olvidemos que el 31 habrá una velada organizada por la asociación santiagueña de boxeo en el club de maestro no se olvide que en el club de maestro será la velada ahora el 31 bueno así nosotros de esta manera hemos llegado al final y bueno el que los saluda José Tía y será hasta la próxima el que los saluda ¡Suscríbete!